Amigos, bienvenidos al episodio 184 de los Time Pilots. La directora está muy ocupada para nosotros, pero aquí estamos nosotros invadiéndole su casa. Hoy vamos a hablar de los Game Awards. Puni vio una película que le gustó mucho. Y increíblemente Puni está a nada de terminar Dragon Quest III. No es cierto. Increíblemente. Increíblemente. Ahorita te voy a caer. ¡Momenzamos! Los Time Pilots Pues este, mucho tema hoy, mucho tema caliente. ¿Quién quiere empezar unos videojuegos? Pues sí. ¿Game Awards o quieren empezar con el Dragon Queso? Mira, Game Awards para que se quede y nos den el video. Y luego ya que se fueron, hablamos de lo que no les interesa. Bueno, a ver, Game Awards. Antes, 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 antes de Game Awards, anunció PlayStation hoy que hay un update para el PS Portal y que ya hay un beta para el Cloud Gaming, cabrón. ¿What? Sí. ¿Ese anuncio? Está cabrón. Pero supongo que Gabacho Only. Yo creo que Gabacho Only, pero tienes que tener PS Plus Plus, el de, no el de, por el medio. Y que son como 150 juegos, güey, que van a estar disponibles para Cloud Gaming. O sea, lo que era, lo que tuvo que haber sido el PS Portal desde un principio, creo que ahora sí se va a acabar. Este, de que ya puedes jugar sin el Play, güey. No, el anuncio es tan cabrón que yo. Yo lo sé muchísimo, padraco. Yo lo estoy diciendo, me estoy echando metáfora así, güey. Uf. Siento que es mi regalo de Navidad, güey. Sí, el PS Portal. Está hasta arriba en la lista, güey. Para jugar Dragon Quest, güey. Para RPG, porque para Astro Bot y Shooters no aguanta. Pero sí me sirve para levelear algunos retos del Fortnite, güey. Ajá, puedes jugar Fortnite, güey. Ajá, el reto es de, ay, agarra cofres. Eso me, ahí lo hago en el PS Portal. Está delicísimo. Está acostadito, güey. Lo puto Max. Así, tapadito, güey, con el Portal. Puede jalar muy bien, pero también es como... A veces... Pero como que con el Pro mejor, ¿no? O no soy yo, güey. Yo siento que, claramente... Algo se ve mejor, güey. O sea, el espejo del cual se refiere, pues el PS5 Pro, pues es mejor máquina. Pero tampoco la diferencia es tanta. Entonces, yo creo que... Yo también siento que se ve mejor. Igual soy yo, güey. El tema de que jala mejor, güey. Ustedes no se habían dicho eso, ¿no? Que estaba rarísimo que no sé cómo se ve mejor. Quiero darle a la gente el espectáculo. ¡Guau! La esperanza, cabrón, ¿no? O sea, porque según yo, pues... Tal vez simplemente mejoró la transferencia con la que el Play 5 se conecta al modem. Tal vez sea mejor. Pero realmente debería funcionar. Ha de ser algo de hardware. A ver, entonces, anunciaron que está en beta esto, está muy cabrón. Bueno, Europa y Estados Unidos, pues si tienen cuenta gringa lo pueden usar. Sí, yo tengo cuenta gringa. Me quedé pensando... Desgraciadamente, nunca puedo pagar nada. Yo, pues, te voy a pasar una tarjeta, un lugar donde compras las tarjetas. Yo tengo la cuenta gringa también y me la pongo. Y yo las... Oye, compras las tarjetas, segundos te llegue el código y sin pedo, ¿verdad? Pero es raro, porque es así de 20 y la cuenta es 21.50. Sí, pero... No, 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 no. Ahorita, ahorita que es como el Black Friday, voy a comprarlo. Ya se va a acabar el PS Plus. Hay que seguirle a Lorenzo que lleva años religiosamente eligiendo estos fechos. Como cuando te llegue el cobro del Switch Online. Anual, que se siente como... Neta, si un enanito se te colgara de los huevos. El familiar, mejor, ¿no? Aunque hay espacios, hay espacios. Este, Game Awards fue el lunes la nominación. Lunes que fue puente para México. Hubo drama, hubo drama. Yo no lo vi, la verdad es que yo no lo vi. No me olvidó. Hubo drama el fin de semana. Ah, porque me dijeron que ya iba a ser DLCs. Que los DLCs iban a participar como juego del año claramente en expectativa a lo que pasó. Pero bueno, empecemos con algunos nominados. Best Ongoing Game. Destiny 2. Ya hablo cuatro que dicen que el DLC está increíble, güey. Sí, 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 sí. Final Fantasy XIV, Fortnite y Helldivers 2. Best Performance. Brianna White. Del Ongoing, ¿cuál dirías que sigue Ongoing? Final 14. Pues les dieron su Final Fantasy. Fortnite, wey. Bueno, su guiño a Destiny, ¿no? Como de, wey, pues... Ojalá y gane, ¿no? Porque siento que hicieron un buen closure. Seamos sinceros con que, a pesar de las malas noticias este año de Bungie, wey, Destiny y todo son una buena expansión, ¿no? Siendo que lo hacen con una mano en la cintura, ¿no? Está con mucha hueva. Mejor música. Astrobot, Final Fantasy VII, Revert, Metafort, Silent Hill 2 y Stellar Blade. Metafort, creo que es el... No, creo que Final VII, pero me encantaría que ganara a nuestro amigo Rir, güey. No, yo creo que va a ganar Metafort. Pero, ¿tú crees, wey, en Shogi y Meguro? Bueno, es que es un... Ah, sí, 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 es un mandazo, ¿no? Además de lo que está acostumbrado a ser Meguro normalmente. Sí, 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 porque era... Wey, o sea, Meguro en personas como más pop y city pop y aquí es como... Se va bien Lord of the Red. Vieron al cabrón cantarle en vivo la pelea, güey. Sí, 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 no, no, mano, es un monje ahí. Sí, está loco. Bueno, me encantaría que ganara a Riri, pero como es votación, creo que mucha banda se va a ir por Silent Hill 2. Silent Hill 2 es una maravilla. El centro que es la mitad del audio. Mejor adaptación Arcane, Fallout, Canocles, Like a Dragon y Tomb Raider, el anime. Oye, yo fuera de pedo y sin bias le voy a Fortnite. ¿Ya salió Like a Dragon, güey? Ya, güey. Puta, ni le he visto, cabrón. Sí, sí, le recomiendo. Mejor multiplayer, Call of Duty. Fallout sin pedos, eh. Helldivers 2, Warhammer 40K, Super Mario Party y Tekken Ocho. Helldivers, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero Helldivers ya llega a fin de año medio. ¿Helldivers brilló? Brilló a principios. Brilló padrísimo y luego Zapo. Mejor Indie, Animal World, Balatro. Hay uno de un Return, eh. Loreley, Neva, UFO 50, el de Derek Yu. UFO 50 está verdísimo. Sí, pero yo creo que va a ganar Balatro, güey. Yo también. Sí, porque si uno va a ganar Balatro. Es esa. Es esa, güey. Mejor, el juego más anticipado, güey, güey. Yo hubiera nominado a Ranger. Este, Death Stranding, Destrued Noon 2. Ok. Ghost of Jota, Metroid Prime, Monster Hunter Wilds y pues va a ganar Wilds. Va a ganar Wilds, ¿no? Va a ganar Wilds, güey. ¿Quién sabe? Quien más le dé lana a Yochili, ¿no? No hay manera, güey. Yo creo que si ese pierden, digo, ese premio, digo, si es que puede ser considerado un premio. ¿Quién sabe, güey? Si Capcom metió lana, va a ganar Capcom. Y digo, su juego está verguísima. ¿Pero qué te ha caído? Pero allí, Monster Hunter Wilds, cabrón. Es una mamada. Ah, sí. No, no, no. De hecho, es el único videojuego comparable. O sea, yo sé que GTA, obviamente, al final va a vender mucho más. Pero en escala, el próximo año, creo que GTA y Monster Hunter Wilds son las más mamadas. Sí, pero, güey, el pedo es que, por ejemplo, Monster Hunter, digo, Antefauto, güey, saca un pelder y se cae y se paraliza. Lo mal es que son muy tímidos, Rockstar, ¿no? No, no creo que se paren ahí. No, no, pero, güey, o sea, Grand Theft Auto detiene la industria, güey. Ese es el pedo. Sí. Este, mejor RPG, Dragon's Dogma 2, Elden Ring, Shadow of the Earth 3, Final Fantasy, Like a Dragon Infinite World y Meta for Refantasio. Yo creo que ahí está el goti, en uno de esos está el goti. Es un año de RPG. Mejor acción, Astrobot, Prince of Persia, que nadie peló, pobrecito. Silent Hill, Star Wars Outlaws y Zelda Echoes of Wisdom. Man. A mí lo que me impactó es que Echoes of Wisdom. Mejor acción, aventura, mejor acción, Black, Chango, Carlos, Helivers, Warhammer y Stellar Blade. Y me juego del año, aquí viene el pedo. Astrobot, Malatro, Chango, Final Fantasy VII, Meta for y Elden Ring, el DLC. Ah, mira, tal vez nuestra señora directora llegó. Ya llegó de acá de entregar a un bebé. Blast from the past. Ahora, esto es una opinión personal, güey. No es una opinión que comparto, o sea, opinión personal, mía de mí. A pesar de que me encanta y me mama a Elden Ring, creo que sí es un poco injusto, porque no es un DLC como el de Cyberpunk. Ajá. Que tú llegas, lo pones y está increíble y vas. Este DLC tienes que jugar. Sí, es todo menos amable, güey. Y tienes que matar dos jefes. O sea, tienes que meterle como unas 30 horas para poderlo jugar, güey. Es como Burning Shores, ¿no? Que necesitas acabar el juego para... Entonces, es como, ok, güey, ahí te están poniendo una barrera bien cabrona, güey. Claro, en defensa de eso de Cyberpunk, también le tienes que meter unas para llegar, güey. Sí, pero no es lo mismo, güey. No, pero afuerte que al principio podías... Ah, te da la opción de brincar, güey. Si nunca lo habías jugado, güey, vas al DLC directo, güey. Dicen, ah, ¿quieres irte directo a este? Sí, pero... Igual Assassin's Creed lo hace, güey. Pero en Elden Ring, supongo que... Horizon es pura verga, güey. From Software, la solución de From Software ha de ser como ridícula, como de, güey, querían DLC, sí. Sí, güey. Primero, güey, en el enredo, güey. Tienes que matar a dos. Sí, 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 está, güey. Está increíble, güey. Pero sí es lo menos amigable, güey. ¿Estás de acuerdo? Porque si gana, güey, y hay posibilidades de que pueda llegar a ganar, mucha gente se va a emputar porque no lo pueden jugar, güey. Pero Bandai Namco sí mete lana, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay posibilidad de que gane. Yo me encantaría, güey, que reganar a Meta, güey, no va a pasar. Yo digo que gana Astro Bot. Yo digo que gana. Pero me encantaría que gana a Meta for, güey. Porque sí es algo... Pero va a ganar mejor RPG. Sí, sin pedos. Pero, güey, o sea, bien. Y hay muchos RPGs. Mucha banda que está quejando que no nominaron a Star Wars, que no nominaron a Ghost Dogma, a Zelda. Entonces, pero, güey, así es esto. Balatro creo que también es un gran juego, claro, que tiene que estar ahí. Chango no lo he jugado, pero me imagino que es un juego de jugar algo. Yo creo que Balatro es representación también de que el más chico también puede estar jugando a Juego del Año. Pero también se siente muy metido con calzador. Como el año que ganó Telltale, ¿no? No, con el de... No, el de... O cuando ganó Itaixu, ¿no? O cuando ganó Itaixu, también. Itaixu está bien. Es buen juego, buen juego. Sí, pero... Supongo que había más juegos hace el año, güey. Este, entonces mucha banda ahí como medio encabronada. Son los... Son los 10 años de los Game Awards. Yo voy a ir, ahí les mando fotos. Ay... Como el año pasado, ¿no? Les mandó una foto. Insoportable. Insoportable. No mandó ni media foto. No mandó ni media foto. Pero a ver qué tal. O sea, yo quiero que gane Meta Fork. A más presumido que conoció a Henry Cavill, una cosa así. Pero nada, nada de sorpresas, güey. Solo esto de él. A mí no me molesta, pero mucha gente sí. Desde que anunciaron esto ya sabíamos que iba a pasar. Bueno, pero lo bueno es que cada quien tiene sus pitches premios. Y cada quien hace su lista. Bien, los Golden Justice Awards en jueves. Aquí les diremos cuál es nuestro juego del año. ¿Cuál es nuestro juego del año, güey? Dragon Quest. Astro. O sea, pero la neta es que ahí sigue como Dragon Quest. Platinestro Bot, cabrón. Echoes of Wisdom. Me mama Penny's Big Breakaway. Another Strap Treasure. O sea, este año Visions of Mana. Estuvo muy cabrón. O sea, hay muchos juegos que no están siendo representados en esa lista de juegos del año. Pero también esa es la lista de alguien, ¿no? Es como algo... O sea, Geoff claramente hace eso for a living. O sea, el cabrón tiene deals con marcas. Si supieran cuánto cuesta estar en los mismos. Se van para atrás, amigos. Es un businessazo, amigos. Entonces, también hay que verlo como eso. Como hay una ficción. Una ficción. Ficción. Están todos estos medios que hacen la votación, eligen, ¿no? Me ningonearon a mi Yakuza, güey. Ni pedo, güey. Sí, también me lo mandaron muy abajo. Y ese Yakuza es de lo mejor del año, güey. Sí, pero pues... La mitad de los juegos, o sea, al menos la mitad del top 10 son RPGs este año. Qué cabrón. Lo cual es el mejor género. Lo demás ya a mí... Ya lo demás. Pues ni modo que llegue un FPS. Si no puedo hacer RPGs, ¿qué verga estás haciendo? El año que viene sí va a estar, cabrón, güey. Destrundum, Grandes Autos, Monster Hunter, Metroid y Switch 2, güey. Seguramente un nuevo Mario. Ojalá. Oye, es lo que me quedé pensando de... Con la actualización esa de Portal, me quedé pensando en... ¿Y qué onda con el cilingro de Xbox? Como que ya... Pues todavía no lo han anunciado. No, eso no pasó, güey. No pasó, ¿verdad? No, no, no. Y de hecho, Phil Spencer habló la semana pasada de muchas cosas. Habló del handheld de Xbox. Se ve que todavía... O sea, la filosofía es no tener el Pro. O sea, lo próximo que vamos a ver de Xbox va a ser... ¿El handheld? Se supone... O sea, afortunadamente, digo, Xbox, como dice una cosa, dice otra. ¿Vente? Ya, vente, Jessica. Pero, este... Se le ve que va a ir a una filosofía donde ya no es seguirle la cola a PlayStation. Sí. Y eso a mí me da mucho gusto. Oye, viene Indiana Jones, güey. Me cago. Y hoy sale el de los aviones, güey, en nuevo. Life Simulator. Perfecto. Hola. Estoy sorprendido, güey. Fíjate que la semana pasada hablamos de que, pues... Pemex. La semana pasada hablamos de que, pues, no nos mandaron Dragon Quest porque nos tienen blacklisteado, güey. La agencia que lleva... ¿Va a ser portada de este episodio, güey? Se portaron mal. No, güey, tú, güey. Bueno, pero está bien que digamos que no nos lo mandaron para que no use nuestro clip como testigo, güey. Este... Pero, pues, yo lo compré, güey, físico. Y, pues, lo compró digital. Y yo dije, neta, puni Dragon Quest, güey. Y cuando me dijo... No, güey, yo llevo como 10 horas, dije... ¿Qué? No puede ser, güey. Pero es que esto viene porque el otro día, después de grabar, platicamos del Dragon Quest 3, este güey y yo. Ajá. Ajá, como que dije, güey, esto está interesante, güey, ¿no? Y... Y no sé, como que llegó un momento tan verga, güey, que caí, güey. Y llevo como 27 horas, o sea, estoy ya en el endgame, güey. No es cierto, güey. Sí, güey. 27 horas no es el endgame, güey. No, es como 80, ¿no? ¿De qué vergas hablas, güey? Bueno, o sea, estoy... ¿Varamos ya? No, no he llegado a... Ah, no vas en el endgame, güey. No mames, hay más, güey. No, no tienes idea, güey. Güey, por favor, por favor, platícame... No, espérate, a ver. Por favor. Por ese primero, güey, pues, que estás jugando en serie. O sea, en serio. No, la neta, o sea, la neta. Sí, sí, sí. Ah, era un güey, te has puesto una hora y te dio huevo y lo quitaste. No, pero, o sea, como que... No, pues, no soy extraño al género, pues, ¿no? No, hay que estar menso para que no te guste grabar una cosa. No, pero tal vez en los momentos en los que caí, güey, no eran el correcto, güey, ¿no? Porque, o sea, sí he jugado varios como esos juegos tipo del género, güey. O sea, yo de Golden Zone, ¿no? Todas esas maneras... Yo lo instalé y lo respeto tanto que voy a jugar después de... Acabar Metáfor, que ya estoy en 50 horas y da falta. No, bueno. Es muy divertido. Pero no puedo juntar dos RPS al mismo tiempo, güey. O sea, es el peor error que puedes hacer. Por turno se me va a acabar. Pero, o sea, sí lo vas a dejar eventualmente, Metáfor. Lo vas a acabar. No voy a acabar. No, mames, o sea, estoy... Estoy en veste de Metáfor bien cabrón, güey. Es mi juego del año. Ay, güey. Ahora. Bueno. Puni, ¿qué pedo con Dragon Quest? Porque este güey ya lo acabó. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuántas horas entonces son, güey? Pues puedes aventarte como unas 40, güey. 40, 50, depende. Rápido. Hay, o sea, empiezas a acercarte a baramos en 30. Sí, 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 sí. Pero son una serie de procesos las cuales requieren que vayas por todo el mundo a conseguir unas orbes. Entonces eso hay mucha gente que dice, verga, yo no había hecho el pueblo de los inmigrantes, güey. Entonces cuando haces el pueblo de los inmigrantes que para eso tienes que tener un mercader en tu party y dejarlo ir, güey. Es así como, ay, creé este personaje, güey, que es un merchant. Órale, güey, quédate a vivir ahí, perro. Que digo, pasa toda la misión eso y llega un punto donde regresa a ti. Pero sí tienes que sacrificar a tu merchant. Si es que lo hiciste, yo jugué con el mismo party y puedes cambiar de clases, pero nunca encontré el... El Merle y el Pierre y... ¿Cómo se llama el otro? Vaya, el Nelson, güey. Ah, es que cada quien le toca diferente, güey. Cada son random, güey. Sí, o sea, a ti te tocó... Ah, güey. Me tocó un warrior, me tocó como un... El mago. Y otro madre, güey. Sí, sacerdotiza. El priest, güey. ¿Qué digo? Bueno, Dragon Quest salió en el Famicom. Sí, en el 88. Y luego hicieron varios remakes. Yo lo jugué en Game Boy. Salió uno de Game Boy, güey. Está perrísima la versión de Game Boy Color. Yo jugué en Game Boy Color. Imagínate. No puedes creer el cartucho lo verde. Imagínate que lo jugué en Game Boy Color. De hecho, es la que yo más jugué en Game Boy Color. Y ya, pues, güey, este remaster que se ve como... Pues como los pinches Octopath Traveler, ¿no? Así se ve como el estilo. Sí, como el trabajo de Acquire, pero ahora... Con 2.5D, con 3D, los fondos. Se ve increíble, ¿no? El mapa está increíble. El CD2D, perdón. Este, pero, güey... El pixel art está precioso, güey. Véndeme, Dragon Quest. Yo ya lo jugué, pero véndeme, güey. ¿Cómo te vendo Dragon Quest 3? Ya lo compré, güey. Digo, es el primer Dragon Quest sin Toriyama, güey. Y verse... Ajá. Y ver... ¿No estuvo nada? No. Sí, o sea, ha sido el arte de él. Sí, pero ya salió. La portada no es de él. Yuji Horii decía, quiero tal monstruo. Y el pinche Akira Toriyama lo dibujaba. Pero ya, o sea, es el primer Dragon Quest. Es que sales y que falleció Toriyama. La portada no es de Toriyama. No. Este... Y eso es como que, guau. Pero está bien bonita la portada, está increíble. Y la versión japonesa trae la reversible. Trae las dos portadas. Las dos portadas. Ah, trae la portada de Super Famicom y la de Famicom. O sea, tengo tantas preguntas, güey. O sea, por ejemplo, o sea... Este, para mí, después de estarlo jugando y todo, es como, güey... Digo, es el 3, güey. Ya sí, ya sí, ya sí. De 11 entregas, este es el 3. O sea... Para que sepamos qué nivel... Ajá, o sea, me estás diciendo que para el 11 está irreal del 8. Ahí te va la magia, güey. O sea, Dragon Quest es Comfort Food, güey. Entonces, contrario a Final Fantasy, esta madre se ha mantenido muy similar, cabrón. Solo que acá, güey, por ejemplo, tienes el party. Y el party tú te tienes que imaginar lo que les pasa. En todos los demás Dragon Quest, les preguntas, güey. O sea, vas caminando y dices, ¿tú qué crees, güey? Ah, sí, ábrame. Y te dicen, no, pues yo creo que deberíamos de ir allá al pueblo que vimos a un cabrón. Y sí se extraña eso, güey. O sea, se acostumbra uno a que tu party chatee contigo, güey. Pero acá, todos son como... Tú te tienes que imaginar como su historia, güey. Y el juego se trata acerca de ti, que eres este güey de Allianhan, que tu papá fortega. Seguir los pasos de tu papá. Es el primero, ¿no? En la historia, güey. Porque 2 y 3 es de seco. Cronológicamente, y abajo dice Roto Trilogy, porque es 3, 1, 2. Oye, ¿pero el 1, 2 va a salir junto o va a salir... Junto, junto. Ah, qué verga. Sí, es Dragon Quest 1 y 2. Es el año que viene, ¿no? Sí. Y los van a remakear así. Ah, igualito, güey. Igualito, güey. Es el año que viene, güey. O sea... Y ojalá se sigan con 4, claro. O sea, es este... 4 está, güey. Es este remake casi casi el equivalente a si querer entrar la Yakuza, entras por Kiwami. O sea, este Dragon Quest 3 es el primer Dragon Quest que todos tienen que jugar. Yo creo que 11. Yo creo que 11, güey. Yo creo que 11 debería... Es que, güey, 11 es el amigable, es el más épico. Es el que tiene probablemente las mejores historias. 11 está en... El 5 está en 8, güey. El 8 está en 8. 8. 8 y uno de 10, güey. De 3, 10. O sea, ¿con qué me sigo, cabrón? O sea, con 1 y 2, espérate. Pero no hay nada de lo más actual a 11. Es que 11 conecta con 3, güey. Ah, perfecto. Todos los Dragon Quest están conectados por una mamada. O sea, todos parecen ser de diferentes universos, pero en uno hay una espada que conecta con otro juego. Y tú dices, ah, verga, pues a ver dónde conecta. Oye, el 10 no salió aquí, güey. El 10 en el online no salió aquí, güey. No, 10 no salió aquí. Ese es el único que no he jugado. Pero 3, no mamen, está... Eso sí les voy a decir, está difícil, güey. Es lo que te iba a decir, güey. Pero nada fuera del otro mundo. No, no, no. Más bien es muy amigable en el sentido en que puedes elegir estas como... O sea, obviamente si es un juego por turnos, güey. Pero eliges estas tácticas como fijas, más un poco de velocidad. Sí, es lucha prudente, es sin piedad, es enfócate en curar. Y también es como cuídame la espalda, que eso se lo das. Por ejemplo, el mago está chido que le digas cuídame la espalda al héroe. Porque el héroe y el warrior pueden estar haciendo daño, güey. Y estos güeyes están curando. Y esos güeyes... O sea, lo que hace el mago cuando le dices cuídame la espalda, es que te da fortalecimiento y entonces tú te haces más fuerte. O más defensa y la chingada. Y dejas a la sacerdotisa nomás curando, güey. Es increíble, güey. Y es como un management, es como ser coach. Pero también hay muchas peleas que sí requieren de no, mi cabrón. Que cumplan órdenes cada uno. Porque si no, no ganas, güey. Entonces sí requieren mucho de... Hay una, ahorita que estoy diciendo que está difícil, ahorita que estoy jugando metáfora. Para los que están jugando, hay una parte donde te topas con una pared, güey. O sea, el juego te lo digas chingando. No puedes grandearte. Una parte donde vas a una pelea y es lo único que puedes hacer. Y no mames, güey. Cuatro horas matando un puto jefe, güey. Así, así de, güey. ¿Pero es porque fracasabas o porque dura cuatro horas? No, 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 porque necesitas... O sea, es como persona de que tienes diferentes personas que son los jobs y puedes agarrar, heredar como skills de otros. Pero necesitas, no mames, un tres o cuatro spells específicos, güey. Si no los tienes, güey. No mames, te pasa por encima. Es un puto dragón de hielo, güey. Y no te puedes bordar como... No, ya lo maté, güey. Ya lo maté, güey. No, no, no. O sea, puedes perder diez horas, güey. Regresar para atrás y ya. Pero no mames, güey. Es de los jefes más difíciles. De que todo tiene que ser perfecto. Si la cagas en algo, güey, te guaypea al par y así en dos momentos. O sea, está cabrón. La filosofía de Dragon Quest es contrario a eso. O sea, Meta Force es un juego para adultos. Y Dragon Quest es un juego para niños. Entonces, eventualmente, vas a ganar, güey. Solo necesitas, este... Pues perder, no pierdes tu experiencia. Pierdes medio varo. Pero también en esta versión ni siquiera pierdes el varo. Te dicen, ah, te dejamos en el auto guardado en la última pelea que... Muy agregado. Hay autosave, yo no has guardado en la iglesia. Es el primer autosave en mi vida que yo confío. O sea, ¿y me puedo confiar en este autosave? ¿Quién no debería guardar en la iglesia, güey? Güey, cada pelea que ganas, se ve que está guardado. Ah, mames, qué maravilla. Porque antes era ahí guardada en la iglesia, cabrón. Y está bien perro. Porque la neta, o sea, carguen su auto guardado sin pena, güey. O sea, si en algo la cagaste es de no, ni madre. Sámonos atrás, güey. Puedes seguir ahí guardando en iglesia. Es como tu main safe. Puedes, puedes, sí. Ah, que esa acción de Meta Force tiene un botón para regresar la pelea, güey. Ajá, como para resetearla. Resetearla, güey. Esa está chingón. Eso está muy avanzado. Esa está chingón porque no sabes cuál es el weak point de un jefe. Y le avientas todo, güey, hasta que pega y ya regresas, güey. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ah, este güey es a Dark y regresas. Yo creo que Dragon Quest 3 da por hecho que vas a buscar cosas. No mames, es algo bien mágico, güey. Como que creo que cada esquimita te premia, güey. Esa aventura, güey. Con tus amiguitos en el mapa, güey. Que si ves un arbolito que es extraño, entras, güey. Todo lo de los coliseos, de como que es Pokémon, güey. Son batallas Pokémon, güey. Sí, sí, sí. O sea, no puedo creer lo adelantado que estaba. O sea, digo, a su favor eso estaba en Super Famicom, no en la original. Ajá. Pero Dragon Quest 5 en Super Nintendo hizo Pokémon antes de Pokémon. Exacto. O por ejemplo, en el 4 hay un cabrón que trae un limo que lo sigue, Ragnar, que lo cura. Entonces podríamos decir que ese es el primer Pokémon. Pre Pikachu. Pero todo, también Dragon Quest está inspirado en Wizardry, entonces, o sea, son cosas que venían de RPGs de PC y estos güeyes lo hicieron para niños en Famicom. Oye, pero no deja... ¿Qué tal, cabrón? No. Pero no deja de ser algo que, o sea, jugándolo como que dije, con razón le dieron a Pokémon tan rápido, güey. O sea, como que encontré el origen, güey. Como que dije, güey, o sea, no es como que obviamente tiene logros. Game Freak tiene, por supuesto, un chingo de logros. Si te gusta Pokémon, te va a mamar Dragon Quest. Es el punto, güey. O sea, que tal vez lo hice todo al revés, güey. Me di cuenta. Pero Dragon Quest Monster. Me di cuenta así como dije, güey, con razón estos cabrones a la primera y sacaron las tres versiones. O sea, ya estaba el blueprint de un juego por turnos donde tienes que explorar y llevar a tus Pokémoons y todo. Pero ya te lo hacía años antes, Dragon Quest, güey. Es el Dragon Quest de Ichiwankazuga, ¿no? Yaku es el que le gusta el 3, güey, ¿no? Sí, 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 güey. Es que es muy solemne. En Like a Dragon se habla mucho de Dragon, güey. Y luego, no sé, hay como 40 tipos de personas, güey. Te pide hasta tu signo zodiacal, cabrón. Se hace un psicoanálisis al principio que, basado en tus decisiones, eso va directo a tus stats, güey. Entonces, o sea, dependiendo de cómo resuelvas como estas situaciones hipotéticas, tú al final tu personaje tiene ciertos stats. O dices, no, este güey es un vago, es un vampiro, es un... Hay un chingo de posibilidades. Son 40 y tantas, güey. Puedes estar payasos, güey. Yo nomás quiero que hagan un remake a ser de Chrono Triller. Ojalá. Este lo hizo Ardink. Acquire es el que había hecho todos los HD2D. Pero ahora se les unió Ardink, que, digo, tiene muchos años haciendo juegos. Entonces, la neta, se rifaron muy cabrón. A mí me urge el 1 y el 2, güey. De hecho, acabé el 3 y dije, güey, no puedo seguir sin mi droga. Voy. ¿Cuándo salen? ¿Ya tienen fecha? Voy a... El próximo año. Pero no, no, no. Pues ojalá y no cerca de GTA 6, güey. Pobrecito. No, 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 no. Cuesta fue muy buena opción lanzarlo, digo, después de Metáfor. Creo que sí, está cabrón. Su timing es muy preciso, güey. Sí, mucha gente se quejó de que no viene el Pachisi. Que Pachisi son como unos tableros en los cuales uno va avanzando tipo... ¿Te acuerdas Banjo-Kazooie del final? Ajá. Como algo así. Estaba, estaba en los Dragon Quest, pero acá solo viene la arena de los monstruos. Ah, ya. Y supongo que en el 1 y el 2 van a meter el Pachisi. No mames, está irreal, güey. La verdad es que ha sido como una sorpresa. O sea, te digo, sí la había entrado, pero nunca me había atraído tanto como este, güey. Como que el trabajo de arte, de música, o sea, es como una de las obras de arte modernas, güey. ¿Sabes? ¿Ya fuiste a Japón? ¿Ya fui a Japón? ¿A Japón? ¿A Japón? También es como... Orochi, Orochi. Orochi. Me costó un huevo. Güey, Orochi. Times 2, cabrón. O sea, no solamente te lo madras una, te la madras dos, cabrón, ¿no? O sea... ¿Tiene así lo jugó? No, sí, 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 sí. Sí, ya estás aprendido, güey. O sea, estoy ligero. Es que una vez que te sueltan... Yo no he querido ver nada porque estás jugando. Güey, te voy a decir algo. Dragon Quest llega a un punto. A mí me ayudó mucho, cabrón, en pandemia. No volverme loco, no sé, güey. O sea, yo creo que Dragon Quest a lo largo de mi vida ha sido como un abracito, güey, de la vida. Lo que tiene verguísima Dragon Quest es que me gusta más que me hagan, son los dos enemigos. Sí, todo el... Golem de Toriyama. Golem, pendejo. Golem es de los más vergas. Cada que ves a un monstruo dices, qué barbaridad. Te voy a traer el pinche librito, ni de los adquisitos originales de Toriyama, güey. Los vampiritos, las brujitas, güey, los slimes. El slime con caballerito, güey. Los dragones, güey. El slime con caballerito. Los... Creo que el mejor pixel art, güey, son los bosses, güey. Creo que ahí está todo el arte. Lástima que cuando llegas a una batalla que es boss-boss, como que lo escalan mal, así como que lo mermeladean. Pero es como... Pero también es como... Están haciendo... Están haciendo... O sea, el mundo es 3D. El cabrón está pixeleado. O sea, es como... Es algo, cabrón. También hay unas situaciones en Dragon Quest 3 que a mí se me hacen muy macabras, güey, ¿no? O sea, la ghost ship. O sea, cuando llegas al barco fantasma y de repente ves cadáveres y te habla una flamita, así es como... Ah, esto está medio creepy, güey. O sea, sí se pone como muy dark a veces, güey. Es que tiene... El rey y esos los ojos rojos, güey. Tiene checklist completo, así como de... ¿Qué tiene que incluir una aventura, güey? Oye, y las voces están... Mucha voz, ¿no? No, las voces no están tan... Lo estás jugando en japonés. Yo lo estoy jugando en japonés, pero... Pero te digo que la mayoría... Es muy poco rígol, pero al original lo tiene voces. Están bien normales las voces. O sea, las voces son usadas para como cutscenes, güey. Y no hay tantos cutscenes, güey. ¿Sabes qué ejercicio hagas, güey? Vete a YouTube, ve un longplay... O va a estar dividido en varios videos. Ve el de Famicom y di... Verga, es lo mismo, güey. Eso es lo que... Güey, hice exactamente ese pedo. ¿Qué dices, güey? Y, güey, me explotó el cerebro. Desde el 88 ya estaba... Están avanzados, güey. O sea, como todo este tipo... Está muy cabrón. Está muy cabrón, güey. O sea, no me imagino la revolución que fue, güey. Cuando salió al haber cambiado el mundo, cabrón. En Japón es lo que es. Porque esta madre... En Japón se volvieron locos, güey. Esta madre, güey. Jugarlo ahorita es como, güey. Qué fino. Qué hermoso. Qué... Además, como que claramente simula como... El mundo de Dragon Quest III es como el mundo, güey. Sí. Entonces, que si está en la ciudad de los portugueses, ¿no? Que es Mendoza. Sí. O Romaria, que es Italia, güey. Claro, lo estás jugando en inglés. Bueno, en los textos en inglés, güey. ¿Cómo es? Yo lo jugo en español. Y que cambia mucho el... Cambia todo, güey. Te cambian todos los nombres, güey. Pero en inglés también se ve que es tan vergüenza. Aparte, si vas a buscar una guía... Inglés, claro. Casi todas están en inglés. Sí hay guías en español, afortunadamente. Güey, la cantidad de armas, güey. La cantidad de escudos. La cantidad de cositas raras que te encuentras luego en un lugar que no debiste checar. Y le picaste. Ah, una máscara que te hace daño, güey. Es importante traer el build bien mamado de los güeyes. O sea, sí tenerles el mejor equipo posible. Bueno, soy de la filosofía que a tu personaje principal como que le compras lo chido y vas pasando para abajo. Ajá, ajá. Ahí estás bien. Como hermano. Te ayuda mucho que a los segundones, por lo menos, sí hagan daño. Sí. Entonces, sí cuídalos poco. Sí, sí tenles ahí. Ahí te va este chalequito. Güey, me pasó lo del puebito del mercante, cabrón. Y dejé ahí a uno de mis fieles escuderos, cabrón, ¿no? Ni pedo. Y lo pierdes con todo y su nivel y es como de chinga tu madre. Lo bueno es que voy a reclutar a quien sea, güey. Lo había reseteado para que fuera Merchant, güey. Que luego vi que debí mejor hacer un personaje nuevo, ¿no? Y no perderlo tanto, güey, ¿no? Que además el nombre que tienes es el nombre que acabas como en este pueblito que creas. El hombre se llama Mecheburgo, güey. No, el mío era Nelson. Era Nelson. Nelson Bird. Nelson Mandela. Y era un viejillo. Viejillo de barba, güey. Te va a mamar, güey. Güey, yo voy, güey. Quiero jugar. Puedes cambiar su appearance, güey. A cada uno, güey. No, güey, esperad. Le quiero dar su respuesta. Traigo Warrior. O sea, el que es como Paragon. Traigo un Monster Wrangler porque tienes que juntar a los pinches Pokémones, güey. Son como 121. No, y aparte de esos, el Monster Wrangler es una nueva clase, güey, de esta versión. Ah, mames, güey. No estaba. Bueno, tienen armas nuevas también, ¿no? Sí. Para este pedo. También a partir de ahí. Trae un Sage. Ya conseguí el Sage, güey. Luego hablamos más cuando... Sí, más a detalle. Es, es... Podemos irnos dos horas. Sería entonces una buena recomendación que si nunca le han entrado a un Dragon Quest, maybe this is it, güey. Mira, si lo tienen cerca, sí, pero... Entiendan algo. Dragon Quest es premium, güey. Vas a pagar 1.600 putos pesos. Yo pagué 1.200, güey. ¿Dónde? En la tienda del planeta, güey. En la tienda del planeta. 1.250 pesos. ¿Vas a pagar full price? El día que salió, güey, había una copia, güey. No. ¿Play 5? Ajá. Les llamé, oye, me lo apartan y me fui en chinga y me lo dieron. ¿Cuál de Play 5? Sí. Lo sé cuando Play 5, güey. Es la versión chida. Pero, güey, con unas ganas de llevarlo a Portal. Para Xbox, para Steam y todo. Es que eso lo juego en Portal. Es que para Portal está perfecto. Y ahora que vayas en diciembre y al caballo. Es que no es un... Es que si te das luego cuenta, güey, que llevas 40 horas sentado, güey, cuando podrías estar mitad, mitad horizontal, ¿no? O sea, podrías estar a lo largo de varios días, ¿no? Ah, sí. Ah, es que no dejas ser 40 horas. Llevas 25 horas en dos días, güey. Bueno, como tres días. No, bueno, es que a mí me lo dio mucho antes, pero... No, sí, sí, sí. La neta, sí lo medí cada noche como un buen vino, güey. Es que sí. Tiene nalgas, dice la gente. Sí hubo fines de semana desde temprano hasta que dices, ya me duelen los putos ojos. Es que es como droga, güey. O sea, no sé cómo... Vente en piezas y dices, güey, la música está on point. Todo, 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 todo. A donde vas es un pueblito mágico. Siempre hay que ir de día. Tienes que verlo de noche, güey. Güey, la transición de día y noche en el 88, güey. No mames, güey. Hay bares, hay cabarets en las noches, güey. Hay amor de cabarets. Y luego ya cuando empiezas a sacar ya como los skills como más chidos, y entonces ya realmente como que tus clases funcionan, güey. O sea, de que, ah, este cabrón sí cura, pero este cabrón tiene el efecto para buscar, para luego luego encontrar los tesoros, güey. Ya que le, o sea, que, que tu, ya que tu party te encuentra la medida o le encuentras tu medida, güey. Y entonces como, güey, mi build es para encontrar tesoros, güey, ¿no? Y estás limpiando dungeons completos, güey, por tesoros. Ahí es donde dices, güey, el hoyo es profundo, maravilloso, güey. Maravilloso, la pirámide, las momias, güey. No, 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 no. O sea, creo que cada parte del juego es icónica, güey. Güey, neta, es, 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 cómo llegué, o sea, cómo, qué bueno que llegó a mi vida, güey. Y yo creo que no voy a soltar, no, 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 y estoy muy contento, güey. Creo que no voy a soltar Dragon Quest de aquí para adelante, güey. Si me dices de cabrones, güey, que el que sigue es el once, voy por el once. El once está increíble. Ah, sí. No, es que yo lo estaba pensando, decía, güey, si el tres, pues llega un punto que supongo que te sucede, güey, o sea, obviamente se va abriendo el mundo, ¿no? Y de repente llega, te llega, llega a tu vida el barquito y ya se abre por completo, güey. Pero también te entiendo una desilusión como de, güey, este es el mapa nomás, güey, no hay más, cabrón, o sea, cómo no. Cállate. ¿Qué? ¿Hay más? Ah, por güey, me has hecho el día. Te diría, Pony, te diría, güey. Ya solo te voy a dar una referencia, güey. ¿Ubicas este Pokémon Gold y Silver, güey? Sí. No, mames, no te creo, güey. Es que para mí la cosa más emocionante que encontrar. Ahí empezó. Que encontrar un pueblito. La tradición de doblarlo. No, qué vergués, güey. Te diría la tapí. Después de esto fue a Chrono Trigger. Nah, güey. No, no es mamada. Sí, sí, sí. Son grandes. Sí, te diría, güey. Mejor, güey. Ahorita Marina tendrán, pues. No, güey, churro. Te diría, güey, que Chrono Trigger es... Porque sí lo entré, te digo. Lo que el pinche Yuji Hori, güey, o sea, lo que los cabrones, el Dream Team, güey, es el Dream Team y Chrono Trigger, güey. Está muy cabrón. Sí. Por mucho que mames a Chrono Cross, que está increíble, güey, Chrono Trigger, tiene una magia que no se ha repetido en ningún juego, güey. Es cierto, eso. En un RPG, güey. Y es más Dragon Quest que Final Fantasy, güey. Pero hoy en día... Pero tiene unas cosas que se salen bien cabrón del Dragon Quest. Pero ¿dónde juego hoy en día a Chrono Trigger? Sí, no hay Chrono Trigger sin Dragon Quest. ¿Cuál es la mejor versión ahorita? Steam, güey. Steam, güey. Pero no, ahorita síguete, porque te va a tomar tiempo, échate los... Marinaros. No, ya, ya, junte ahorita las orbes, tú supongo que tengo que poner metido. Vas a seguir los 20 años. Marinaros, 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 marinaros. Agarra uno. Como el vino, güey. Y luego a todos. Si le dices que el once es como tres veces el tres, güey. Es que el tres también está muy cabrón. Es muy mágico, güey. Pero el once... Puta, el once es una maravilla, güey. Le quita... Curiosamente, yo no tengo la versión chida de Play 4, güey. Yo sí lo tengo en Play 4. Solo tengo en Switch el S. Yo tengo en Play 4, güey. El once. O sea, tengo el original en Play 4, pero no el S. Y los Dragon Quest Builders, o sea... Perrísimos también. También, también por esa línea. Pero hasta que estés enamorado, güey. No, dale, dale al tres. Acaba el tres. Voy a acabar el tres. Voy a acabar el tres y... Hablando de Torillano. Pero diez de diez de lo mejor del año, ¿eh? Qué chinga. Hablando de Torillama, el 20 de noviembre de 1984, hace 40 años. El año que yo nací. Hace 40 años se publicó Dragon Ball número uno en la Shonen Jump. Entonces, esta semana cumple 40 años el manga de Dragon Ball. El anime llegó dos años después, en 1986. Entonces, pues, güey, o sea, una lástima que no esté Torillama ya vivo. Pero se viene la celebración del chingo de madres de los 40 años de Dragon Ball, güey. Este... Hay unas pinches figuras que son las portadas del man que está de te cagas, güey. O sea, vienen cosas increíbles. Me imagino que van a anunciar algún tipo de juego nuevo para celebrar los 40 años, güey. Ojalá que sí. Ojalá. Estaría chido uno como de Goku, morrito. De RPG como Dragon Ball, güey. Ajá, ajá. Dragon Ball Adventures. Ese. El chingo. Dragon Ball Adventures, güey. Ese es Beat'em Up, pero el... Estaría chido uno que fueras Goku chiquito y Open World, pero... Sí, siempre hablamos del mismo juego de Dragon Ball, pero el que es el RPG, güey. De 10, ¿no? Que te llevan para todos lados, güey. De Advance también. Hay Dragon Ball Adventures de Advance, pero ese es de verga. Está verguísima, güey. Hay unos de Ubisoft. De... De Atari, ¿te acuerdas qué era? La Adventure es de Atari, güey. Es de esa madre, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, güey, pues qué bonito, Dragon Ball. 40 años, cabrón. Pues maravilla. Ya está grande. Ya, Goku, ya. Ya, Goku, ya. Tú también. Pero tiene regatitas así de... Huevitos. Huevitos. Este... Cine. Están fuera de control. Cine y series. Este... A ver. No había nada más de videojuegos, entonces cubrimos todo. Sí, pues ya no. El portal, los Game Awards y Dragon Quest. Todo bien. Todo no lo es, güey. Este... De series. Antes, Pune, antes, la directora y tú tuvieron el placer de ver Saturday Night. Sí. Es una película que hablamos aquí hace un mes, creo, un poco más. ¿Hablamos o hablaste? Hablé. Pero ahora me gustaría que me platicaran. Pero no tiene tanto que hablaste, ¿no? Sí. Sí. Dos semanas. Dos semanas. No, mes, no sé. Dos semanas. Siempre se quiere ver muy exclusivo. Ah. Es muy exclusivo, güey. Siempre que... Siempre es el primero, güey. Estoy pidiendo su opinión. Siempre se adelanta. Estoy pidiendo su opinión, amigos. Siempre está 40 años adelantado. No, estoy 40 años. No, en el futuro. ¿Sabes qué me recordó? Al episodio de The Bird de la cena. Sí, sí, sí. Tan estresante. A mí no me estresó tanto. Pues sí, porque no hay... No te conectas ahí. O sea, tus traumas salen con el otro. Pero siento que es ese caos. O sea, como ese caos reflejado. Y a mí me da mucha vida ese caos. Y me gustó. ¿Te gustó la película? Sí, lo pasé bien. Pony. Sí, ¿no? Qué triste que no va a salir aquí, ¿no? O sea, nadie debe encontrar un huequito a hacer el night. Porque es... Neta, las mejores películas del año, güey. La verdad. Pero siento que sí es muy de nicho. O sea... Bueno, es que sí, aquí quieren... O sea, ver Saturday Night aquí era complicado. Ahora es más fácil. Antes estaba en Sony Entertainment Television. Ajá, yo lo vi en Sony, de hecho. De hecho, en Sony... ¿Sigue pasando? Sí. O sea, creo que llevan años, ¿no? ¿Y en dónde ves Sony? Sony Entertainment Television. Pero... Había un canal de Sony. Este... No sé, pero ¿en dónde lo ves ahora? En cable, lo pasan, supongo, ¿no? O sea, sigue habiendo cable. Todo escena le está en Peacock. Pero no hay Peacock aquí, güey. Y si no en Twitter... No, amor. Bueno, yo no tengo Peacock, pero ahí está chingado yo que yo no la puse. Con una VPN pueda. En Twitter. ¿La viste en Twitter? Con una VPN rápidamente. No, pero o sea, todo sea en el live moderno. Te ponen los clips en YouTube. Es en Universal, además, ¿no? Es Peacock, ¿qué es en Universal? Y en YouTube. Pero aquí no hay Peacock otra vez. Oh, güey. No aguantaría México otra... Otra plataforma de streaming. Este... Pero esta película, pues como ya habéis indicado, cuenta... Pues la hora... Una hora y media, dos horas antes de que se estrena el primer capítulo de Saturday Night Live. Saturday Night, ¿no? Entonces, en 1974. Y te hay un cast de infarto, está cabrón. El hijo de Philip Seymour Hoffman está... Hay unas partes que es el papado. Sí, está cabrón. ¿Te da cuenta? Sí. O cuando empiezas a hablar con las manos... Sí. Sí, sí, sí. Y dices, no mames. Es el pinche Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman en Twitter. No mames, en Boogie Nights. En Capote. En Capote. Capote. Misión Imposible 3, güey. Sí, Capote. Muy buen villano, buen villano. Este, pero Pony, ¿qué tal? Tú que eres muy gringo, güey. ¿Sí te mamó? ¿Por qué? No tan gringo. Eres el único, güey. Eres el único con casa en Estados Unidos. Eres lejano, no solo es lejano. Eso sí, supongo que sí me chingaron, güey. ¿Qué tal, Pony? ¿Sí? ¿Sí apruebas? Está muy verga, güey. Te digo que para mí es de lo mejor del año, güey. ¿Qué tal ese Billy Crystal, güey? El Billy Crystal, güey, está irreal, güey. ¿El carro que lo haces? Pues déjate, ¿lo veo? Sí, lo veo, güey. Lo escucho y digo, es Mike Wazowski. Así, güey. Mike Wazowski. ¿Cómo puede haber otra persona en el mundo que pueda ser un Mike Wazowski tan decente, cabrón, no? Increíble, güey. El cast, todo, güey. Pero también hay choque entre lo que la televisión, o sea, la televisión que se murió ese día, güey. Eso es algo que como que, no sé si lo habías comentado la otra vez, Lorenzo, ¿no? Que estás, o sea, está este NBC, ¿no? Sí, sí, sí. Filmado todo ahí, ¿no? O sea, a mano, cabrón. Es una película hecha a mano, güey. Con mucho cariño, ¿no? Da Faux. Pero, el Da Faux, pero está este choque de estos como pequeños clips comerciales, ¿no? De cómo la televisión funcionaba, ¿no? Ajá. Y cómo en esos 90 minutos, así hasta llegar al live, sabes que va a cambiar por completo, güey, ¿no? Y te lo muestran también con el personaje del Jay que hicimos, ¿no? Increíble, güey. Y que dices, güey, no mames, o sea, eso era la tele en, ¿qué? En 1974, o sea, estos comerciales súper rousy, ¿no? Estos personajes súper, estos cuartos de hombres, ¿no? Súper machistas, terribles, el cabrón se saca la verga, o sea. Y lo peor es que fui a checar y sí, o sea, sí, pasó, güey. O sea, era un cabrón conocido porque tenía una verga grande, güey. Muchísima información. Ese era el fact de ese cabrón, güey, ¿no? Y que lo saquen en la película es como, ok, cabrón, ¿no? Pero esa era la tele con la que estaban compitiendo, güey. Estos cabrones de veintitantos años, güey, que llegaron a cambiarlo por completo. Es un caos, es un caos absoluto. ¿Cómo es que dice they're not ready for primetime, no? Decía una madre de su cast, güey. Pero no me imagino lo que habrá sido ese camerino a lo largo de todos estos años, güey. O sea, estabas dispuesto a ver una lama ahí, cabrón, ¿no? O sea, como qué tanto fue tantito para cambiar, ¿no? El entretenimiento por completo, güey. Te juro que veníamos de estos de los Jimmy Carsons y los Late Nights y cabrones hasta fumando en set, ¿no? A esta como comedia más fina, cabrón. Los sketches, güey, vivo, güey. Digo, y ves a todos los como los sketches originales más de esa temporada, más de ese episodio. Y ves la recreación y dices, no mames, Jason Redman no solamente, o sea, levanta como la forma, ¿no? Sino que hace arte con lo que tiene, güey. O sea, son todos, eran todos compas de su jefe, güey. O sea, realmente, o sea, tú te das cuenta, güey, Ghostbusters era una película de Saturday Night Live, ¿no? O sea, originalmente iba a ser Eddie Murphy, güey. Pues, güey, este, Bill Murray, que salió en la temporada 2 de Saturday Night Live. Y Dan Aykroyd, que era del caso original de Saturday Night Live, güey. O sea, y Belushi, que iba, pues se murió, güey, ¿no? Pero iba a salir bien. De Winston era este, güey, ¿no? Sí, Winston iba a ser Eddie Murphy, güey. O sea, era una película de Saturday Night Live, güey. Este, iba a ser un fantasma. John Candy iba a ser, este, pegaboso, güey. Imagínate ese, güey. Pero, este, o sea, pero ves todo este desmadre de cómo, o sea, sale Belushi, sale Dan Aykroyd, sale un güey que está igualito a Chevy Chase, no sé quién chingado sea, que dices, no mames, güey, qué pedo. Igual de nefasto, cabrón. Y dices, güey, ¿quién es esta gente, güey, no? El borrito es el de los Fablemans, ¿no? Es Spielberg, güey. Es Spielberg, güey. El Lorne Michaels, güey. Ajá, el Lorne Michaels, pues parece más Spielberg que la de Fablemans. Sí, sí, el Lorne Michaels. El Lorne Michaels, sí, cabrón. Sí, es este, güey. Eso es lo más cabrón, que siga Lorne Michaels. Sale, sale el primo de, de, que hace dos personajes. Quien no le debe su carrera a Lorne Michaels, cabrón. No, 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 es un chingo de gente. De Hollywood. Güey, pero se siente así, güey. Robert Downey Jr. estuvo en Saturday Night Live. Se siente, güey. Se siente como los Mavericks, güey. No, es increíble, güey. Y fíjate que más que el cast de los hombres, lo más fino es el cast de mujeres, güey. Sí. O sea, creo que. La Hunt de Gildrack. No, mames, a todas las como. No, mames, está increíble. Está muy bien casteado, güey. O sea, está cabrón como esas mujeres de Saturday Night Live. Fueron realmente las primeras mujeres en hacer un mainstream en la comedia en Estados Unidos, güey, ¿no? Todas las morras que hacen comedia le llevan la carrera. A ellas, ¿no? A las primeras de Saturday Night Live. El pedo de los escritores, güey. Hay un pedo que traen como con la censura de la NBC, güey. Que se andan peleando con la censura de la NBC. Sí, el escritor este hijo de puta, güey. Sí, sí, sí. De las cámaras, de que los cabrones no tienen un iluminador, güey. Se lo van y se lo roban de otro set. No, no, no. O sea, sí es un pinch, un rush, güey. Y muchas tomas como lo platicábamos, como las de Superman, güey. De Superman, güey. Sí, sí. Sí, de tomas largas en bastidores, ¿no? Como cables y luces. El George Carlin, güey. Los George Carlin, periquísimo. Los cabrones, los de huevones, ¿no? Que no querían ayudar al cabrón que estaba costurando. Billy Preston, güey. No, no, no. Increíble, güey. Increíble. Billy Preston, cabrón. O sea, no mames. No. El quiso Virul, güey. Es una... Sí, dale Billy Preston, güey. Y un peliculón, cabrón. No, no mames. Vela. Muy intensa. ¿Tú crees que va a estar en Oscars? Está en Leoploz. Está en Leoploz. No, pero... No creo. Ojalá. Ojalá, güey. No sea tan indie, ¿no? Ojalá. O sea, ¿qué crees que vamos a ver en Oscars? Sí, que el de Andunga Americans de George Carlin está ahí real, güey. Real, güey. ¿Qué vamos a ver? El morrito de Stranger Things, como bien hay X, ¿no? Como que... Muy necesario. Muy necesario. Pero a ver, deja tú el morrito de Stranger Things. El morrito de Ghostbusters, güey. Que obviamente es el de Hanger Things, güey. Así es cierto. Es como que hay medio... Hay algunos paros, güey. El primo, pues. El primo que lo hace de Henson, güey. Sí. Y que lo hace de Andy Kaufman. Que originalmente Andy Kaufman iba a ser el Benny Safdie, güey. Y se tuvo que salir dos semanas antes de filmar. Y este güey joventro, güey. El Jim Henson está increíble, güey. Increíble, güey. Con su pedo de los Muppets. Sí. Que no tienen guión. Sin guión. Tuvo guión como dos minutos antes de salir a la... Ah, es increíble. O sea, sí es algo... Sí es una muy buena película. Mucho caos, pero muy bien. Es Birdman, es Birdman, es Birdman. Es el caos de un backstage que cambió... Birdman está muy cabrón. Cambió el mundo, güey, ¿no? Y la historia. Muy buena. Este... Yo pasé bien. Se estrenó... ¿Dune Prophecy se llama? ¿Dune Prophecy? Bien, eh. Me gustó. O sea, apenas más pocos episodios. Uno. Pero, pero, pero píchenla, pues. O sea, no me interesa. Dune Prophecy es diez mil años... O sea, en el mundo de Duna, en el universo de Duna, güey, si ustedes se preguntan por qué no hay robots en Duna, es porque hubo una guerra contra los robots diez mil años antes. De hecho, con Paul Atre dices, ¿te das cuenta? Después de esta guerra, güey, es como que se receta el calendario, güey, al calendario. Es como antes y después de Cristo, güey, así es antes y después de esta guerra con los robots. Entonces, medio te explican al principio que hubo una guerra con los robots. Por eso en Duna, güey, está don Calculadora este que se le... Sí. Los Blinkers, güey, ellos son como las computadoras, güey, que no hay computadoras, güey. Entonces, la serie empieza donde te explican que hubo una guerra y, pues, está esta, las Bene Gesserit, ¿no? El principio de la hermandad, güey, ¿no? Este, y una de las primeras era una Harkonnen, que fue la primera que pudo usar The Boys, ¿no? El poder este que... Que te grito. Entonces, es esto. Pero su madre era lo importante. Ajá. Disculpa. Sí. Entonces, es esto de cómo las Bene Gesserit empiezan todo este pedo de la genética que diez mil años después... Iba a resultar en... Iba a resultar en el nacimiento de Elisan Algaib, ¿no? Del elegido, güey. Elisan Algaib. Este... Increíble, güey. Entonces, es esto, ¿no? El... 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 Que no se olvide que Doom II salió este año, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, este... El Marqustron es el emperador, güey. Don Bikingo. Sí. Marqustron es lo máximo. Este... Don Raised by the Walls, por cierto, güey. Tengo comentarios de... Es como se llama Ragnar, güey. Entonces, este... Es en el mundo de Villanueva, güey. Sí. La serie. O sea, sí es el mundo de Villanueva. La estética es igualita. Se ve cabrón a la serie. Tiene unas partes en las que no se ve tan... No, hay unas partes cuando están como los escenarios de las planetas. Sí. Del... Del planeta del... Sobre todo de las hermanas. El planeta del imperio, güey. Que se ve todo blanco y negro. Pero es mucho antes. Entonces, se ve bien diferente, güey. Este... Y, pues, es este pedo de ellas como empiezan a maquinar, ¿no? Meterse a todas las casas importantes. Es para... Las Truth Seekers, ¿no? ¿Se llaman? Sí. Las ciertas que son como guías de los... ¿Y la temporada cuántos... Son seis episodios de una hora cada uno. Qué bueno que salgas. Este... Muy bien. Seis, no más. Sí. Pero muy bien. A mí me cayó más Don Vikingo. Es que Don Vikingo... Pero está interesante su pedo. Don Vikingo es algo. ¿No viste? ¿Viste Vikings? Sí, viste Vikings. Obviamente Vikings. Yo nunca la vi Vikings. Yo super vi a Vikings. Pero es que... Estaba bien erótica. El personaje de... O sea, el personaje de Don Vikingo... Los mojókoks de... El loco. Pero el personaje del vikingo es... O sea, es como el enigma, güey, de la serie, güey. Ese, güey. Es el enigma de... Ok. O sea, todo va a generar en cuanto... ¿Qué es ese cabrón y quién es ese cabrón? Este... Pero... Pero está interesante, ¿no? Para... La impresión del personaje no me encantó. Pero, pues, el world building de... ¿Miles años antes? Diez mil años antes. Diez mil años antes. Entonces, nada de... Bueno, o sea, sí... No, o sea, están los atreiris, los arcones... Están todos. Pero te explico toda esta parte de las hermanas, y cómo se insertaron en las casas, y por qué son tan relevantes, y qué pasa. Y siente que esa parte del contexto de la historia está bien padre. Tiene muchos escenarios padres. Tiene unos que a mí ya no me gustaron tanto, que unos efectos, digo... Sube... Turbo Mega CGI, no sé. Pero tiene, por ejemplo, donde están las hermanas, siento que está... Increíble, sí, está bien chingón. De Sisterhood. De Sisterhood. O sea, digo, no lo vamos a poner, es el primer episodio y la vamos a ver toda, pero siento que... Sí vale la pena que le echen un ojo. No puedo creer que no la hayas visto. O sea, está cabrón como... Cuando vemos Duna, güey, ya vemos que este pedo... Ahí ni siquiera son las BNGs heridas. O sea, todavía no tienen ese nombre. No. Pero ya vemos cómo lo platican con la Rebeca Ferguson. Le dicen, güey, este pedo, llevamos generaciones, ¿no? Haciendo este breeding de tal persona con tal persona. Aquí es donde empieza este pedo, güey. Donde empiezan a mezclar estas cosas para llegar a lo que ellas quieren. O sea, ahorita su objetivo es poner a alguien, a alguna de ellas dentro del imperio, güey. O sea, ganar más poder, güey. Y el cómo fue esta visión, o sea, de quién fue la visión y cómo se fue dando. Y entre ellas también, pues, cuál fue el conflicto como moral, ético para poder llegar a... O sea, lo que está chingón... Es a plantar ese... Lo que está interesante es ver Dune fuera de Arrakis. Que sí, Arrakis existe, Spice existe, güey. Este, ya en eso entonces ya trae grandes madres con los premen. Pero ver el universo de Dune fuera de Arrakis está chingón, ¿no? Porque es mucho más tecnológico. Siento que se va a enfocar mucho también en las casas. Que también es algo que no vemos mucho en las películas. Y que siento que está bien interesante. Entonces, y esa representación de las hermanas en las casas. Y cómo se fueron metiendo, como en la alta sociedad. Entonces, siento que como contexto está padre. Sí, es en el mismo mundo de Villanueva. Sí, o sea, salen los Arrakis muy diferentes a los Arrakis que vimos. Sí, todos mucho antes. Entonces, aunque salen todas con las que tienes referencias, no necesariamente es ni parecido. Pero... Que está padre. Veamos el episodio 2. ¿Cuándo salen? Los domingos. Los domingos, el prime time. En lugar de pingüino. El prime time de Warner, pues. O sea, de HBO. Pero... Domingos a las 7. El único personaje que sí dije... ¿Verdad? El vikingo. Fue el vikingo. Pero vamos a ver. El personaje no es tan mal. O sea, como el... No sé. Tiene algo que diga. Es que yo digo que es parte de... No sé. Híjole, pero con ganas de ver Doom 2 otra vez en Cime, güey. ¿Qué es eso? En Cine. Sí. Oye, regresa a Cine 7, pendejo. No. 30 años de 7. What's in the box? Mames me cago. Güey. La fui a ver al cine, güey. Y quedé. O sea, de ver. ¿Qué es eso, güey? ¿Cuándo sale en el cine? Sí. En nuestros tiempos, se vean. Estuvo fuertísimo. Fuertísimo. Lo acaban de denunciar hoy porque son los 30 años. Oye, ¿y Silo? Silo empezó muy bien, güey. Muy bien. ¿Tampoco viste a Silo? No. Deja a Draugues. Silo, el primer capítulo, es un RPG, güey. O sea, yo no me dejé de jugar a Astro God, porque ahora tengo PlayStation. Bueno, pero, o sea... Para ver, ver Tuna. Eso es lo bueno, que un equipo se balancea, Jessica. Algunos ven unas cosas. Vas a ir a ver Wicked. Casi no llego, casi no llego. Tú eres Super Wicked, ¿no? Eras traviso. Sí, sí, voy a ver. Ayer terminé de trabajar y la neta, en un punto débil. Ajá. Bueno, en estos tres días de medio huevilla. Ajá. Vi Iron Man 3. Guau, güey. Güey, es que tenía mucho sin ver la 3. No, mami, la de pinche... Es mala. Es mala. Es mala, pero tiene cosas chidas. Anda sin traje el 80% de la película, ¿no? Eso está mal. Está raro, güey. Eso está mal. ¿Es la del Cyclops Dare? ¿Cómo se llama este cabrón? No, sale de... ¿Guy Pierce? Sale de Guy Pierce. No, me estoy confundiendo. Es la de dos, la de Cyclops Dare. No, Mickey Rourke, no. No, no, no. Pero sale el pinche malo de... Sale el... El mandarin que sale, güey. No, pero... ¿Dónde sale el pinche Ben Kingsley? Ben Kingsley. No, pero ¿en cuál es donde sale el actor este? Nadie le dice este. Hace una pendejada, ¿verdad? ¿Por qué siempre? El leyendo de Mambroncos. ¿Cómo se llama? Cyclops Dare. Sam Rockwell. Sam Rockwell. ¿Dónde sale? ¿En la 2? Es en la 2. Es Hammer. Es Hammer. Ajá, sí, sí. Que este güey va a salir en... En la 2. Rick, ya dijeron que el Han Solo, el actor, va a ser el hijo de Jebediah, en la de Ironheart, güey. No mames. Jebediah. El Han Solo, el Eldrick, este güey, el actor, que es chingón. Va a ser el hijo de Jebediah Stone en Ironheart, pendejo. Es super bitch, güey. Ya dije... Sí. O sea, pero por a la mínima de decir Jebediah Stone. No lo voy a decir Jebediah Stone. Güey, ¿qué? ¿Y por qué te hiciste eso? ¡Bunch of straps! ¡Bunch of straps, baby! Niño güero, ¿qué? Niño güero, ¿qué? Robert Downey, bien a veces, pero ya como muy ridículo. Sí, no me gusta tanto. Luego, el avión es una mamá, ¿no? Que lo sabe. Los diseños de... Nunca lucen. Mucho amarillo, mucho amarillo. Nunca lucen los diseños de... Bueno, tiene... De ese Iron Man. En la parte de las armaduras está chingón, cuando llegan todas. Está chingón. Tiene ese pedo de que Pepper, sí, como que la... Se infecta del virus ese, güey. Está bien chafa, eso. Y entonces ya nada más como que brilla. Esa de la estrella de la mansión. El mandarin, no era el mandarin, está bien chafa. Sí, esa está chingón cuando destruye la mansión, está chingón. Sí. Sí, de que les da su dirección, güey. Porque el mandarin va a salir en la de Wonder Man. No, en Thunderbolts. No, también en Wonder Man. Pero él... Porque es actor, güey, Wonder Man. Ah, sí, la de Wonder Man. Ajá, es actor, güey. También en el Wonder Man. Pero está rara esa, está rara. Que viene... Viene Thunderbolts, ¿no? Que se ve interesante, güey. Bueno, creo que primero que eso, Capitán América, ¿no? Oigan, sacaron hoy... Te va a gustar, güey. Un roundtable de los directores de Skeleton Group. No, está muy cabrón, güey. Güey, ya viste los directores, güey. Sí, es pura... El de Green Knight, pendejo. No, todos. Todos los que están dirigiendo... Por episodio. Vivo, el de Spider-Man. Ajá. Hace dos. Daniels, los de Everything Everywhere, hacen uno. El güey de Minari, hace uno. Güey, el güey de The Green Knight, super hipster, güey. Hace dos, güey. Y la doña hija de Ron Howard, hace uno o dos. Pero hicieron un roundtable. Doña hija de Ron Howard. Hicieron un este... Hicieron... La Bryce Dallas. Hicieron un... Doña Jurassic World. Hicieron un roundtable con los directores. Bryce Dallas, güey. Se ve que está hipstercísima la serie. Güey, siento que es la serie de Star Wars que tiene más futuro después de Andor. Yo también. Sí. Porque estoy muy emocionado. ¿Cuándo sales? ¿Qué le tengo? En diciembre 5, güey. En diciembre 5. O sea... Oye, viene Andor, va a salir otra vez tu tío, güey. Pero hasta enero, ¿no? Febrero. Con que no la... ¡No! ¡Y de Gabi! ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale Andorra? Abril, ¿no? Abril, güey. Sale tu tío. La caída, güey. ¿Qué? No la van a caída. Que ya dijo Tony. Yo creo que es puro Yavin 4, güey. Estoy especialmente emocionado en puro Guatemala, güey. ¿Cuándo salió este Rogue One, güey? No, mames. ¿Hace como 5 años o 6 años? Hace como... 6 años. Tiene 5. No sé si tiene como 7 años que te llevo escuchando decir... 2016. Yavin 4, güey. Yavin 4. Es que ya vamos a ver cómo los rebeldes agarra Yavin 4. O sea, lleva todos estos años finalmente va a tocar ver... Opa, los pinches 10 segundos que salió Yavin 4. Es que tiene su mejor... Tiene el mejor tema de todo Star Wars, güey. De gato lo Yavin. No la mames. Oye, ve el documental de John Williams en Disney. Vas a llorar. Güey, está hermoso. Sí, vas a llorar. Vas a llorar. Sí, sí, sí. No se confiesa. Sale John Williams tocando... Y un soundtrack en piano, güey. En piano, güey. Sale la de... La de Schindler's List en el penito. Güey, bye. ¿Y toca Dennis Stills the Embryo? No, a lo mejor rola yo así por no. Pero no, güey. Te callas. Sale Chris Columbus, güey. Sale Chris Columbus. Me siento este güey. Yo lo admiro mucho. Harry Potter. Pobre Ángelo. Home Alone. Tu pobre Ángelo. Oye, y... Home, mi pobre, alone, angelito. Y entonces, o sea, para cerrar el año es Skeleton Crew, Indiana y habrá algo más por ahí. Wicked, ¿no? Wicked, viene ya, ¿no? A Wicked esta semana. Esta semana, ¿ya? Dicen, soy la productora directora, que está buena Wicked. Según yo, he escuchado muy buenos comentarios de Wicked. Muy buenos comentarios. O sea, dicen que... Así se hace. ¿Saben que está bien verga? Y sí que es leve, ¿verdad? O sea... ¿Saben que está bien verga de Indiana que me... O sea, es así, Lorenzo. A mí sí me prendo. No sé, cabrón. Indiana, la gente cree que va a hacer balazos y explosiones. Dicen que está lentísimo, güey. Me encanta, tú. A mí cuando me dijeron que está lentísimo, güey. A mí me preocupaba, güey, que fuera un rollercoaster así. Pues bien, Machine of Man. Yo creo que es Uncharted. O sea, como Wolfenstein. Mapas, mapas, mapas. Mapas. Dicen que es más adventure game que tú. O sea, yo lo que no quería era que fuera como Wolfenstein de güey. Sí, 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 sus partes. Pero si me dices que es como Pozolandia. Love Threat in Adventure. Y tengo que andar escuchando a Troy Baker y agradeciéndole de Harrison Ford. Y que lo hacen muy bien. Puedo, güey, puedo. 5 de diciembre. ¿Qué? Relanzamiento de Mean Girls en el cine. Es algo, güey. Güey, es súper algo, güey. Stop making fetch happen. Mean Girls. ¿Cómo era esa madre? Es este anime. ¿Qué no hay un musical? ¿Qué no hay un musical? ¿Qué no hay un musical? ¿Qué no hay un musical de Mean Girls? La dos. Hoy un musical, pero luego la hicieron, hicieron serie, digo serie. Hicieron película, el musical, güey. Sí. Pero eso es lo mismo que Wicked. Yo he visto muy pocas películas que, o sea, que bajan muy bien de la obra de teatro a la película. Pocas. Oye, Nora ya sale. Espero que Wicked, sí. ¿Cuándo sale Nora? A mí ver a Ariana me angustia. Y ese día está en Estados Unidos. Así de flaca, pobre. Lo dije en el episodio pasado. Ah, no, pero viene la de Nosferatu, pendejo, güey. Siento que se va. La del Robert. ¿Cómo se llama? No sé. Ah, no, no, nosferatu se ve. 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 Sale el 25 de puto diciembre. Ahí está, exacto. Nosferatu en Navidad, 100% me lo doy. A las 9 de la mañana, 25 de diciembre, güey. Sí, iría, güey. 100% me lo doy. Yo iría. ¿Qué iría, güey? Güey. Lorenzo va a estar ahí el 25. Ah, la Moderna House, güey. Chinga. Entonces vas al Gabacho, ¿no? No, no creo. No vas al Gabacho. Para fin de año, yo creo. En México estrenarán Nosferatu también el 25. No, es el túnel. Yo creo que sí. A ver, voy a ver, voy a ver, a ver. Yo creo que sí, porque ¿qué otra cosa, güey? Titanic. Sí lo iría a ver. No, ya. Y me salgo antes de que todo se valga. Se vale la verga. A ver. Yo así veo las pelis de James Cameron, güey, antes de que se vale la verga. Te vas a comer bien tranquilo, güey. Si dices bye, güey. Bye, güey. Yo aquí estuve. El Titanic pasó chido, güey. Ya salen todos, güey. Miren de power. Ya salen todos. Está bien. Primero de enero. Ah, sí, ma. Bueno, no sé. Bueno, no sé. No, es un par de enero. De Navidad me gustaba más. Ya va a salir hasta el final. También me gustaba que te saliera en Navidad como pacando su puta leyenda de mierda. Sí, nos esperaba Navidad a arte, güey. Vámonos. Vámonos. No, ya. Ya. No hablamos de Zylo. Ah, Zylo. Sí, es cierto. Te vas a estrenar la primera. Pero sí, fíjate que la vea. ¿Qué tiene que ver con Zylo? Fíjate que la vea. ¿Qué tiene que ver con Zylo? Este. ¿Y Zylo? Güey, ahorita mi algoritmo de Instagram. Pura nostalgia de Zylo 3. No, güey. Pura nostalgia. Arroba los Time Pilots. La directora llegó de Ali U. De mira. Llegó a respaldo. De milagro. ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo bien. Todo bien. Vámonos. Cuídete. Arroba los Time Pilots. ¿Ya se acabó el merch? ¿Ya? No, todavía hay merch. Últimos días. Últimos días del merch. Te fuiste. Adiós. Los Time Pilots. Los Time Pilots.